Bitcoin inicia la semana más importante de los últimos dos meses, ya que las noticias que vamos a ver durante la misma van a causar volatilidad tanto en criptomonedas como en mercados más tradicionales. En este vídeo vamos a repasar las noticias de última hora en forma de calendario económico y también haremos un análisis de los tres activos más importantes a tener en cuenta durante esta semana, DXY, Nasdaq y Bitcoin. Bueno, como ya sabéis, el mercado te marca unos tiempos y tu trabajo como trader es no solo saber leerlos e interpretarlos, sino que también ejecutarlos correctamente. Esta semana es primordial tener un control de cerca de varios activos importantes, que siempre son importantes, pero que justamente esta semana cobran mucha mayor importancia. El primero es el DXY, el dólar es la divisa refugio por excelencia y reacciona alcista o bajista en función del sentimiento de las noticias. El segundo es el Nasdaq 100, básicamente como representación de la bolsa americana, y el tercero va a ser Bitcoin, como representación de criptomonedas. En este vídeo, justamente ahora, vamos a pasar a comentar el calendario económico. Posteriormente haremos un análisis importante de estos tres activos, básicamente para ubicarlos ya durante la semana, y finalizaremos con ideas de trading y trades, que es probable que incluso lleguemos a ejecutar durante la jornada de hoy, a escasas horas. Así que nada, empezando por lo primero, y lo primero ya sabéis que es el calendario económico. Abajo en el primer comentario fijado vais a tener el vídeo que subí ayer, haciendo un repaso general de las noticias más importantes de la semana, y pues bueno, de manera diaria, como siempre, iré especificando. Pero bueno, si queréis tener una visión un poquito más global, tenéis abajo en el primer comentario fijado ese vídeo. Entonces, como ayer comentamos en el vídeo, el día de hoy, lunes, no va a ser el más importante ni de cerca. De hecho, no tenemos ningún dato de los importantes, como por ejemplo, IPCs, tipos de interés, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que hemos tenido algunos interesantes en la zona del Reino Unido. Básicamente, como podéis ver, la jornada se ha concentrado en el Reino Unido. Han sido muy pronto estas noticias. Hemos tenido PIBs, hemos tenido producción manufacturera, producción industrial, balanza comercial, balanza comercial no comunitaria. Varios datos interesantes que, en términos generales, han sido más positivos de lo esperado. Ya centrándonos en lo que resta de sesión, realmente hoy no hay demasiado interés, no hay demasiadas noticias, como podéis comprobar. Comparece un funcionario del Banco Central Europeo, pero más allá de ello, sí que tenemos bastantes datos o varios datos secundarios en Estados Unidos. Subasta de deuda tres años, subasta de deuda diez años y balance del presupuesto federal, pero más allá de eso, nada, ¿vale? Así que nada, para calentar o para empezar la semana, esta semana tan importante, tenemos esto que hemos comentado. Como veis, no es demasiado, pero bueno, ya sabemos que la importancia de la semana se concentra en martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Justamente todos los días menos el lunes. Entonces, centrándonos en el análisis. Hoy, como veis, no he querido incluir noticias, básicamente porque quiero estabilizar y marcar un poco de manera contextual qué es lo que estamos viendo en estos tres activos tan importantes. El DXY, sabéis que es una cesta de valores de divisas extranjeras versus el dólar americano. O mejor dicho, el dólar americano versus una cesta de divisas extranjeras. Y, pues bueno, el dólar americano sabemos también que es uno de los activos, una de las divisas refugio por excelencia y, pues bueno, el comportamiento reciente de los últimos meses e incluso años lo ha demostrado. Como veis, en términos generales, si haces un zoom out importante, pues veis que tiende a devaluarse. Eso es así, ¿no? Pero si haces un zoom en este canal reciente, desde el año 2007, el dólar americano lleva comportándose mejor que el resto de divisas. Entonces, yendo al análisis técnico, como podéis comprobar en gráfico diario, ya vimos un claro cambio de tendencia. Es decir, el precio pasó de hacer máximos y mínimos crecientes a generar un hombro, cabeza, hombro o un patrón de cambio de tendencia, llamadlo como queráis, y pasar a hacer máximos y mínimos decrecientes. De máximos y mínimos crecientes a máximos y mínimos decrecientes. Esto es un claro cambio de tendencia en gráfico diario. ¿Qué es lo que sucede? Que el mercado es fractal y hay una herramienta que se llama multi-time frame analysis. ¿Esto qué implica? Implica que lo que es un cambio de tendencia en gráfico diario puede no representar nada más allá que un pequeño pullback en gráfico semanal y correcto es lo que tenemos, ¿vale? Como podéis comprobar, durante todo este movimiento alcista tan potente, justamente desde el año 2021, medianos del año 2021, podéis ver cómo el DXY no había formado ningún pullback importante. Todo habían sido pequeños pullbacks, después de grandes movimientos impulsivos, pues bueno, tenía pequeños movimientos correctivos en forma de dos, tres, cuatro semanas y un pequeño porcentaje, ¿no? Pero como podéis comprobar, este último movimiento ha sido bastante más importante, ¿vale? ¿Esto qué ha permitido? Pues bueno, evidentemente ha permitido ver otros movimientos, como por ejemplo en bolsa americana, ver un pullback en dirección contraria, ¿no? Claro, nosotros sabemos que la tendencia se mueve de esta forma, fijaros, nosotros cuando te dicen, oye, ¿cómo se mueve un movimiento de tendencia? Pues dices, si es en tendencia alcista, haces así, pam, 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 y si lo quieres marcar en tendencia bajista, pues haces lo mismo, pero hacia abajo, ¿no? Claro, muchas veces infravaloramos estos movimientos. Estos pequeños cambios de tendencia, donde pasamos de un movimiento alcista a un movimiento bajista, es muy fácil y muy rápido dibujarlo, porque haces así y luego para abajo, pero si tú haces zoom en esta zona, en este giro, ya sea en tendencia alcista o bajista, ya sea para pasar de pullback a impulso o de impulso a pullback, si tú coges y exploras un poquito mejor este movimiento, te darás cuenta que aquí también hay una figura de cambio de tendencia. Igual que aquí, fijaros, estábamos en tendencia alcista y hemos hecho un pullback, ¿qué hemos hecho? Pues esto de aquí, fijaros, estábamos en todo este movimiento alcista, justamente todo esto de aquí, esto de aquí es esto de aquí, ¿vale? Que ha pasado a un movimiento correctivo, igual que ha pasado este dibujo que yo he hecho. Entonces, si tú enfocas, haces zoom en este movimiento de aquí, justamente este vértice, ¿qué es lo que te encuentras? Te encuentras un cambio de tendencia en gráfico diario. Pues bien, necesitamos en pro de ver una continuación alcista del DXY, por lo tanto, una continuación bajista de todos los demás índices, de todos los demás activos. Necesitas ver lo mismo, un giro en este sentido. Fijaros cómo le costó al DXY, en su momento, pasar de la tendencia alcista a la tendencia bajista, en este gráfico diario. Pues ahora mismo, para pasar de la tendencia bajista a nuevamente la tendencia alcista, necesitas ver un giro. Y actualmente estamos en proceso de ello. Es más, podríamos marcar esta especie de patrón línea, pero tampoco estamos yendo mucho más allá. El precio está intentando desarrollarse, está intentando encontrar su patrón, su canal. Esto al final puede ser muchas cosas. Puede ser el principio de un patrón. Por ejemplo, pam, pam, pam. Podría ser una opción. Podría ser otra opción. Una especie de hombro cabeza a hombro. Podrían ser muchas cosas, ¿no? Entonces, estamos empezando a ver un principio de algo que coincide precisamente con la media móvil de 200 diaria. Aquí la tenéis, esta línea de color azul, una zona realmente importante. Y con la media móvil de 50 semanal, lo cual también es una zona realmente importante de soporte. Entonces, tenemos las primeras bases para ver ese cambio de tendencia, ese movimiento nuevamente impulsivo en el DXY, que no tiene por qué representar esto. Pero sí que es cierto que, como mínimo, puede propiciar un intento de continuación que ya veríamos, ya veríamos si en ese intento de continuación es capaz de conseguir nuevos máximos crecientes, lo cual sería catastrófico para Bitcoin, criptomonedas, Nasdaq, SP, DAX y todos los índices que se te ocurran. O si realmente falla en esos máximos crecientes y entonces cae y forma un cambio de tendencia en gráfico semanal, ¿vale? ¿Cómo podemos ver un poco lo que esperar, al menos, ahora que ya hemos ubicado en términos generales el gráfico semanal, el diario y el mensual? Oye, ¿cómo podemos ver lo que puede pasar durante las próximas horas? Bueno, como podéis comprobar, estamos en una especie de movimiento que falta entender un poco de qué se trata. No soy muy fanático de empezar a dibujar líneas de esta forma, por lo que me centro en otros elementos, ¿no? Como podéis comprobar, estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes. Seguimos en esa tesitura, con lo cual, mientras sigamos haciendo máximos y mínimos decrecientes, la tendencia sigue siendo bajista. Sí que es cierto que en esta etapa final, como podéis comprobar, el precio, después de generar un nuevo máximo decreciente, aquí lo tenéis, mínimo decreciente, aquí lo tenéis, lo que hace es intentar formar un giro. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que está habiendo algo de indecisión, ¿vale? Se está encontrando algo de resistencia, se está encontrando algo de falta de dirección, de falta de decisión. Y sí que es cierto que ahora mismo todo parece indicar, justamente porque seguimos haciendo estos máximos decrecientes, que el precio puede, viene de rechazar este punto de aquí, se impulsa pullback y se está intentando impulsar nuevamente, ¿vale? Quedan 28 minutos para que cierre esta vela de cuatro horas, con lo que realmente esto nos puede indicar que el precio puede venir a testear nuevos niveles de mínimos anteriores. Aunque sí que es cierto, que ahora lo veremos con el gráfico o con el análisis de Nasdaq, que el mercado está encontrando algo de dificultad. ¿A qué me refiero con esto? Esta semana ya sabéis que es importante por varios motivos, en cuanto a noticias, etcétera, etcétera. Y es normal que después de varias semanas sin demasiado movimiento, porque Bitcoin, por ejemplo, ha estado completamente plano, pero sí que es cierto que, pese a que el Nasdaq o bolsa más americana ha estado en esta disposición de pullback, las últimas semanas tampoco han sido de demasiada dirección, aquí lo podéis comprobar, ¿no? Entonces, no ha sido el movimiento que ha hecho Bitcoin, que es literalmente nada, pero sí que es cierto que algo de poca volatilidad hemos visto, ¿no? Entonces, es normal que tú testas cuatro semanas sin que el precio se mueva, vienes en una semana en la que realmente va a haber volatilidad, porque las noticias que vamos a tener van a causar volatilidad 100%, pues oye, ¿qué te cuesta? Ya que no se ha movido en cuatro semanas, llevas un mes sin hacer nada, esperarte un día más, porque mañana van a haber noticias, mañana ya empezamos con los datos de IPC en Estados Unidos y van a generar volatilidad. Entonces, ahora veremos un poco cómo aprovechar en forma de trading, en forma de entradas, de ejecutar órdenes, pero no sería demasiado raro que, primero, Nasdaq, segundo, DXY, que lo hemos visto anteriormente, y luego hablaremos de Bitcoin, no se muevan demasiado durante la jornada de hoy. Sabéis que el Nasdaq se mueve de manera inversa, al DXY, con lo cual tendremos que estar muy pendiente de ese tipo de situaciones. No creo que haya una descorrelación ahora mismo, en el sentido de que el DXY empiece a caer, el Nasdaq esté plano, no lo acabo de ver demasiado factible, pero es cierto que lo que considero es que puede haber un movimiento más plano durante las próximas horas, directamente 24 horas, hasta mañana, que salgan esas noticias. Entonces, lo importante a fijarnos en el Nasdaq es lo siguiente, fijaros. Anteriormente, el mercado se mueve siempre igual, es lo bonito de esto, y la facilidad que se tiene a la hora de hacer trading es porque siempre se mueve igual, luego saldrá como pasa normalmente o no, pero las probabilidades están ahí. Entonces, fijaros cómo, después de una caída, el precio confirma una zona clara de soporte, se levanta en forma de pullback, vuelve a caer, le cuesta romperla, aquí estáis viendo, hasta que la rompe y pam, descubre nuevas zonas. Hace una especie de pullback, pam, se levanta, vuelve a acumular en una zona hasta que pam, la vuelve a romper y descubre nuevas zonas. Lo mismo aquí, marca una clara zona, se levanta, hace un pullback, fijaros que le cuesta romper hasta que pam, rompe y descubre nuevas zonas. Sobre este mes de octubre, sobre medianos del mes de octubre, salen datos, salen noticias interesantes que ayudan a fomentar el pullback en el que nos encontramos actualmente, pero fijaros qué es lo que sucede. Sucede literalmente lo mismo. Estamos en un punto donde el precio ha marcado claramente este nivel de aquí, ha marcado claramente esta especie de zona de soporte-resistencia, depende de cómo esté el gráfico, pues en este caso soporte-resistencia, perdonad, se levanta, en este caso soporte. Fijaros cómo le está costando romper, igual que tantas otras veces ha pasado en este mismo movimiento bajista, ya no nos ponemos a hablar de movimientos alcistas porque sería dar datos por dar, pero fijaros que es un poco lo que está evitando que el precio vuelva a caer. El rango que se está viendo es precisamente por esta falta de volatilidad, falta de interés y espera a estas noticias que vamos a tener durante esta semana, pero ya podréis entender y suponer que es lo que supondría que el precio rompa este nivel, esta zona de soporte de los 11.500 en Nasdaq, pues significaría literalmente venir a estos niveles anteriores a por los 10.600 aproximadamente, lo que repercutiría en una caída de un 7-8%. Claro, esto es probable, es posible. ¿Cómo afectaría a Bitcoin? Pues bueno, realmente en Bitcoin seguimos literalmente en el mismo rango. Vamos a comentar un par de detalles interesantes del mismo. Seguimos en este mismo rango, en esta misma acumulación que estamos viendo en este gráfico diario, evidentemente, y mucho más preciso en este gráfico de 4 horas. Ahora pasamos a comentar un poco el tema de las entradas, pero como podéis comprobar, en Bitcoin estamos viendo esa presión bajista, ¿vale? En 4 horas se ve presión bajista. Las velas alcistas, a excepción de un par de velas, como podéis comprobar, pues bueno, esta vela de aquí, alguna vela de este movimiento de aquí. Y evidentemente, esto ya no lo contaremos porque es previo, es de hace ya unos 14 días aproximadamente, pero bueno, en términos generales vemos más presión bajista que alcista. Le cuesta mucho subir y a la que sube enseguida se devuelve. Fijaros cómo sube, enseguida se acaba la gasolina y para abajo. Sube y directamente para abajo. Subió en este punto y directamente para abajo. Es decir, hay más presión bajista que alcista dentro de este movimiento de rango. Entonces, lo más probable ahora mismo es que el precio venga a buscar estos niveles, venga a buscar la zona de los 16.600, 16.700. No por nada, sino porque es la parte intermedia del rango y como podéis comprobar, ha colaborado, se ha relacionado de manera positiva. Positiva en el sentido de que ha reaccionado a la misma. Si al final todo el rato hubiera hecho así o así o así o así, no hubiera este nivel porque el precio no reacciona al mismo. Pero como veis que toca y para abajo, toca y para abajo, toca y para abajo. Toca y para arriba, toca y para arriba. Pues reacciona de manera positiva, es decir, reacciona y punto. Entonces, sería un poco la zona target o la zona objetivo que yo espero. A ver, evidentemente, veremos si Bitcoin es arrastrado por esta falta de volatilidad que parece que vamos a ver en Estados Unidos durante el día de hoy y en divisas. Y evidentemente, veremos cómo son las noticias de mañana. Porque si las noticias son positivas, ya puedes deshacer cualquier tipo de análisis. Si hay sorpresa, evidentemente. Esto es importante que tengamos claro durante la semana. Igualmente, lo importante no es ver si llega o no llega a este nivel, que llegará 100%. Puede llegar antes o después. Pero cuando estás en un rango, vas a tocar todos los niveles. Y sobre todo los inferiores, o sea, los del medio. Porque te puedes quedar a un poco de tocar el superior, a un poco de tocar el inferior. Pero un rango se caracteriza por falta de dirección. Y entonces, estos niveles los va a tocar. Puede venir una noticia positiva y que tarde más en tocarlos. O puede venir una noticia negativa directamente y que los toque. Entonces, ahí es donde quiero llegar. En no ver si sí o si no, sino ver el cómo. Que el precio viene cayendo y viene goteando. Pues, oye, hay fuertes probabilidades de que el precio reaccione positivamente a este nivel, entendiendo positivo, como un rechazo alcista. Que viene con una noticia negativa. Oye, pues nos preparamos ya para estas zonas de soporte. Recordad, el soporte en un rango es un nivel de compra. Y la resistencia es un nivel de venta. Lo dijimos justamente en este punto de aquí, que era momento de vender. Este punto de aquí, que era de comprar. Y este de aquí, que era de comprar. Pues, tres cuartas partes de lo mismo. Así que, es un poco lo que quería comentar de Bitcoin. Antes de pasar con el tema de trades, quiero puntualizar un detalle del volumen. Porque sí que es cierto que se habla de, no, es que Bitcoin está en volumen bajo, no sé qué. No es cierto, realmente no es cierto. Si hacemos o intentamos hacer una especie de promedio del volumen que estamos viendo durante estos últimos días, pues bueno, podríamos poner la línea más o menos sobre este nivel. Un volumen promedio. Pues sería un poco esta zona de aquí, fijaros. Y si nos vamos a anteriores situaciones, como podéis comprobar, vamos a hacerlo así, perdonad. Como podéis comprobar, en todo este movimiento de aquí, fijaros en el gráfico, en todo este movimiento de aquí, el volumen medio era un poquito más inferior que lo que estamos viendo actualmente. Y si nos vamos a situaciones donde había una tendencia concreta, evidentemente, en todo el bullrun que vivimos, el volumen era mucho mayor. Al principio de este movimiento bajista, el volumen era similar o incluso mayor a lo que estamos viendo ahora. Pero no estamos viendo un volumen de Bitcoin sorprendentemente bajo. Entonces, si no hay un volumen sorprendentemente bajo, pero el precio no se mueve, no encuentra dirección, ¿qué implica? Implica que está habiendo lucha de compras y ventas, bastante lucha en estos niveles. Porque que haya volumen no implica que haya dirección, porque puede haber mucho volumen. Volumen, imaginaos que hay un volumen sorprendentemente alto y no hay dirección. ¿Esto por qué es? Porque hay mucha gente comprando y mucha gente vendiendo. Entonces, el precio no acaba de definirse. O puede haber poco volumen, pero que sí que haya dirección, porque las pocas personas que están participando tienen una dirección unísona, van a la misma. Entonces, estamos viendo un volumen normal, tranquilo, mejor que en algunos puntos, peor que en otros, pero normal, y falta de dirección. ¿Esto qué implica? Implica que hay mucha batalla en todos estos niveles de aquí. Entonces, para finalizar con tema trades, os voy a enseñar literalmente cuáles voy a ejecutar y por qué. Me interesa NVIDIA, vamos a empezar por NVIDIA, Nike y Netflix. Son las tres más importantes. NVIDIA, ¿cuándo voy a entrar? En NVIDIA voy a entrar, no vamos a entrar a definir el patrón, porque ya lo hemos comentado un día atrás, pero voy a entrar literalmente cuando se rompa esta media móvil de una hora. Y podríais decir, oye, ¿y por qué ahora y no antes? Bueno, básicamente porque hasta ahora no se había confirmado este patrón. Ahora ya tenemos tres toques en la parte superior y esto confirma un patrón de cuña. Un patrón de cuña es un patrón de agotamiento, de desaceleración, de reversión, con lo que podemos esperar que el pullback o el movimiento en forma de pullback alcista haya llegado a su fin. Fijaros la diferencia de movimiento entre esta parte de aquí y esta parte de aquí. Ahora ya hemos confirmado el patrón de cuña, que es de agotamiento y de reversión, con lo cual, además, ya para añadir detalles técnicos en cuanto a las candlestick, esto es un patrón de reversión de velas también. No es que el precio, pues, literalmente esté subiendo un poquito y ahora esté cayendo un poco. No, no, aquí hay una desaceleración, una envolvente y un cambio de dirección en gráfico de una hora. Entonces, ahora sí que cuando se forme una ruptura de la media móvil de una hora, yo entraré aceptando evidentemente el riesgo de que el patrón vaya y quiera desarrollarse más antes de arrancar con fuerza. Pero ya acepto ese riesgo porque el patrón ya está completado. Tres toques en la parte superior, venimos de un movimiento impulsivo en forma de pullback, agotamiento, desaceleración y ya está, ¿vale? En el caso de NVIDIA, lo que haré será salir en el mínimo anterior. ¿Por qué? Básicamente porque, como podéis comprobar, en gráfico mensual no hemos acabado de romper de manera contundente la media móvil de 50 mensual y es un hándicap que no me gusta, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es esperar tranquilamente y salir en el mínimo anterior y ya está. En cambio, tanto en Nike como en Netflix sí que hemos roto esa media móvil de 50 mensual, como podéis comprobar. Es algo que no suele ocurrir, pero en este caso lo hemos hecho. Aquí tenéis Nike, veis un claro impulso, rompemos ese nivel, un pullback y esperamos la continuación. ¿Cuándo voy a entrar en el caso de Nike? En el caso de Nike, en vez de utilizar la media móvil de 50 de una hora, utilizaré esta diagonal alcista. ¿Por qué? Pues porque es lo que participa en el precio. Como podéis comprobar, ¿qué se ha roto? ¿La media móvil de 50 mensual o de 50 mensual, de 50 horaria o la zona de diagonal alcista en una hora? Hombre, este nivel, la media móvil ya se ha roto una vez y el precio no ha acabado de romper, de continuar. En cambio, justamente en esta etapa final del pullback, que por cierto también es un movimiento de desaceleración, etcétera, etcétera, es un canal, como podéis comprobar, no hemos roto aún esta diagonal alcista, con lo cual a mí lo que me da mayor pista y mayor sensación de seguridad a la hora de esperar una ruptura es la ruptura de este nivel, ¿vale? Así que voy a entrar justamente cuando se rompa esa zona. Y para acabar, en Netflix, también buscando un target similar al de Nike, como podéis comprobar, se rompe claramente la media móvil de 50 mensual. Netflix ha tenido problemas importantes con todo el tema de suscripciones, pagos, balance, situaciones, etcétera, etcétera. Es por eso que el desarrollo es mayor, ¿no? El desarrollo bajista. Y Nike, evidentemente, si entramos en un periodo de recesión, ¿tú qué vas a dejar de comprar antes? ¿Comida o tus Nike favoritas nuevas? Pues Nike puede pasarlo mal, porque es un gasto totalmente prescindible. Entonces, son movimientos que pueden desarrollarse en el tiempo durante un periodo de varios meses, ¿vale? Como podéis comprobar, en Netflix tenemos un patrón distinto. ¿Cuándo voy a entrar en Netflix? En Netflix voy a entrar, literalmente, cuando estemos a punto ya de romper esta zona diagonal bajista, esta parte inferior, ¿vale? En este caso, tenemos un patrón también bastante similar al de NVIDIA, bastante parecido, pero podemos decir, oye, ¿por qué si en NVIDIA entras cuando ya se ha cumplido esta disposición de varios toques, ¿por qué en Netflix no entras también cuando se rompe la media móvil de 50 de una hora? Bueno, básicamente porque ya voy a hacer dos entradas un poquito más agresivas en Nike y en NVIDIA y tampoco quiero concentrar del todo esa... no quiero meter tres posiciones prácticamente seguidas. Prefiero meter dos y la tercera, pues, dejármela un poquito más holgada, ¿vale? Que no esté tan ajustada en los niveles en los que nos encontramos actualmente. Pero, en cuanto a disposición, es una entrada que está un poco a caballo entre Nike y NVIDIA. El patrón es muy similar al de NVIDIA, sobre todo el patrón horario, el patrón de este pullback, pero en largo plazo la tendencia es más similar a Nike por la ruptura de esta diagonal o esta media móvil de 50 mensual, ¿vale? Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.